Amén. Y vivamos todos con flores a María, con flores a María, con flores a María. Con flores a María, con flores a María, con flores a María. Con flores a María, con flores a María, con flores a María, con flores a María. Estas son las que sobran desde tus hijos Por ordenar más hermoso adorno de una madre Esa piedad de sus hijos Y la más bella corona que puedan depositar a sus pies Eres la de sus virtudes Sí, los líos que tú nos pides Son la inocencia de nuestros corazones Nos esforzaremos pues Durante el curso de este mes Consagrado tu gloria Oh Virgen Santa En conservar nuestras almas puras y sin manchas Y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas Aún la sombra misma del mal La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos Esa caridad El amor a Dios y a nuestros hermanos Nos amaremos pues Los unos a los otros Como hijos de una misma familia Cuya madre eres Viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal En este mes bendito Procuraremos cultivar en nuestros corazones Esa es una humildad Modesta flor que te es tan querida Y con tu auxilio Y con tu auxilio llegaremos a ser puros Humildes, caritativos, pacientes y esperanzados Oh María Haz producir en el fondo de nuestros corazones Todas estas amables virtudes Que ellas broten, florezcan Y den al fin frutos de gracia Para que podamos ser un día dignos hijos De la alma santa Y la mejor de las madres Amén Hermanos Nuevamente les damos la bienvenida A este encuentro de oración En torno a nuestra madre María Hoy escucharemos el relato De la oída de José, María Y el niño Jesús a Egipto Que los convierte por algunos años En migrantes Damos inicio a esta celebración En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Del Evangelio según San Mateo El ángel del Señor Se le apareció en sueños a José Y le dijo Levántate Toma al niño y a su madre Huye a Egipto Y permanece allí Hasta que yo te avise Porque Herodes va a buscar al niño Para matarlo José se levantó Tomó de noche al niño Y a su madre Y se fue a Egipto Allí permaneció Hasta la muerte de Herodes Para que se cumpliera Lo que el Señor había anunciado Por medio del profeta Desde Egipto Llamé a mi hijo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Debido a esta situación Jesús María y José Se convierten Literalmente De la noche a la mañana En migrantes Porque deben partir de noche Como fugitivos Por la seguridad de Jesús Ya que querían asesinarlo Podemos imaginar La angustia de María Al percatarse del odio Que se ha generado Contra su hijo recién nacido Y al enterarse De la matanza De niños inocentes Del dolor de las madres Por causa de las ansias De poder De Herodes No sabemos Cuánto tiempo Duró ese destierro Tal vez Algunos años Sin duda Debió ser duro Como para cualquier migrante Vivir en una tierra extranjera En un pueblo pagano Con un idioma desconocido No es fácil Ni grato Sufrieron Pero nunca Los abandonó La confianza en Dios Hasta que El ángel del Señor Nuevamente se aparece En sueños a José Y le dice Que ya es seguro Regresar a Palestina Hermanos En este mes de María Con la confianza De hijos queridos Le presentamos Al Señor misericordioso Nuestras súplicas Que la llena de gracia Interceda por nosotros Con la iglesia Para que almas generosas Aporten los recursos Que necesitan Las instituciones Eclesiales Que acogen Alimentan Y cuidan A las personas Sin hogar Roguemos al Señor Que la llena de gracia Interceda por nosotros Por los migrantes Exiliados Y refugiados Para que no pierdan Las esperanzas De regresar A sus países Y reunirse Y reunirse Con sus seres queridos Roguemos al Señor Que la llena de gracia Interceda por nosotros Por los que sufren En el cuerpo Y en el espíritu Para que se sientan Reconfortados Por la presencia Materna de María De la esperanza Y sanen Sus dolencias Roguemos al Señor Que la llena de gracia Interceda por nosotros Por nosotros Para que dentro De nuestras posibilidades Seramos compasivos Hospitalarios Y fraternos Con quienes necesiten De nuestra ayuda Roguemos al Señor Señor Dios nuestro Escuchas las plegarias Que te dirigimos En unión Con la Virgen María Y concédenos La gracia De convertirnos En mejores personas Por Cristo Nuestro Señor Amén Contemplamos El tercer misterio luminoso El anuncio Del reino de Dios El tiempo Se ha cumplido El reino de Dios Está cerca Conviértanse Y crean En la buena noticia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a las que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el frutas y bendito es el frutas y bendito es el fruto de tu vientre Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Hermanos Luego de haber participado de este momento de oración junto a nuestra Madre Recordemos que hoy estamos a un mes de la Navidad Cuando Jesús nace y nos trae un mensaje de paz y amor Ven Señor, no tardes, ven que te esperamos Oh María Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra Buena Madre Nosotros venimos a ofrecerte Con estos obsequios que colocamos a tus pies Nuestros corazones, deseosos de agradarte Y a solicitar de tu bondad Un nuevo ardor en tu santo servicio Dígate presentarnos a tu divino Hijo Que en vista de sus méritos y a nombre de su Santa Madre Dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud Que haga lucir con nuevo esplendor La luz de la fe Son los infortunados pueblos que giren por tanto tiempo en las minierdas del error Que vuelvan hacia él y cambien tantos corazones rebeldes Cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo Que convierta a los enemigos de su iglesia Y que el fin encienda por todas partes Y el fuego de su ardiente calidad Que nos forme de alegría En medio de las tribulaciones de esta vida Y de esperanza para porvenir Amén Amén